ya, seguimos en diferido justo cuando hubo falta tarjeta azul para Cataldo Ricardo Cataldo se había adelantado en el marcador IDF esto va a ir en diferido para ir complementando con lo que alcanzamos a exhibir en vivo nuevamente San Internet haciendo la suya en este inicio de temporada están atendiendo a al Mauro Villanueva ah no, es Felipe Moncada, el Pipe ya está sentado ya, se recupera el Pipe y vamos también también y se viene el tiro libre azul para Cataldo cuando restan 4 con 22 se viene el pancho elba dio en el pórtico de mano salva continúa las acciones aquí en el de 12 intenta Barrae atento Lucho Belmar salía el pancho Herbas Herbas se ayuda con la baranda Cataldo y García rescata el IDF con Cabrera y sancionó el juez Méndez penal se ubica Osvaldo Raed en el punto de los 5 metros 40 y remate de Raed y es el cuarto para el IDF se está transformando en una pesadilla el San Juanino para los de la U pero los azules se la arreglan otra vez del Joji García Raed interviene Villanueva lo lleva García combinación con el Issste se viene el sobrino recupera Oscar Muñoz para IDF combinando con Osvaldo Raed y nuevamente Osvaldo el segundo personal el quinto para IDF el Mati Cabrera con Oscar Muñoz atento Lucho del Mar quedan 2 con 25 finaliza la primera etapa Cabrera sale el Mati cae el Yoyi Vázquez con Raed con Raed la marca de Mata Ubilla Vázquez Salida de Mata combinando con Herbas se viene el Pancho mano salva atento va a comer a Cabrera el trazo largo se llegó con la baranda para habilitar a Osvaldo Cabrera Ubilla Cabrera el rechazo Lucho del Mar 1 con 20 restan Raed Pancho Herbas se la pincha habilita Mata Jeviene Mata Jeviene Mata no puede tener la presencia de Ubilla el rebote lo toma Raed Jeviene Osvaldo busca el remate primera del Mati Cabrera se va desviado Ubilla Cabrera recupera Herbas para la U salida del Pancho combinación con Mata remate de distancia interviene Vázquez trazo largo buscando a Raed se viene Osvaldo comenzó con Cabrera Lucho del Mar atento 30 segundos Herbas aliste buscando el Joji García aliste Ubilla Cabrera finaliza el primer tiempo ventaja de IDF sobre la U apertura decimacuarta temporada de la Liga Hockey Master nos vamos a una pausa y volvemos losflowing or para la Liga Hockey Master con more Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguimos con el segundo tiempo en diferido. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias. Seguimos con el primer paro de arquero. Es el sexto para IDF. Y el segundo, el Mati Cabrera. Moncada. Buscando Villanueva. Se arma en defensa el elenco de las floridas. La salida es Jut. La salida es Jut. Combinando con Raed. Jut. Cabrera. Lucho Belmar atento. Diego Jut. El que luce el número 7. El que luce el número 7 en el equipo de IDF. Mata. Mata. Herbas. Y es Jut. Y es Diego Jut. El que pone la firma. El séptimo para los de la florida. El séptimo para los de la florida. Mata. Herbas. Recupera Raed. Trazo largo buscando Muñoz. Tres minutos el segundo tiempo. Ya se viene Janomaster con Academia. Intentó un lujito Raed. Atento a Lucho Belmar. Y el rebote lo toma Jut. Segundo personal. Octavo para IDF. Sacando importante ventaja en el marcador del cuadro de la florida. Superioridad abismante del IDF. Ante la entusiasta Universidad de Chile. Herbas. Moncada. Mano salva ubicado bien en el primer palo. Salida de Muñoz. Buscaba a Cataldo. Se anticipó Pancho Herbas. Ayuda a Moncada en la salida de los azules. Moncada intentó colocarla. Insiste el Pipe. El Pipe. Buscaba la entrada de Mata. Se anticipa el Mati Cabrera que le da velocidad a las incursiones de IDF. Lo acompaña Cataldo. Y Lucho Belmar. Casi desarmado. Mantiene en pie su cabaña. Buda Mina. Ya viene Mata. Atento Manosalva en el despeje con el guante Salida de Diego Hut para IDF Cinco minutos al segundo tiempo Ventaja clara de IDF La pelotita para Vázquez El Jimmy Con el Mati Cabrera Y este con Hut Vázquez Villanueva en la salida para la Universidad de Chile Combinando con Moncada Apurajut, Villanueva, Herbas El Pancho, media vuelta Y pasa de segunda a tercera No puede entrar en la presencia de Cataldo Cambia enfrente con Vázquez Recupera Villanueva para la U Por zona 7 habilita a Mata Que aparece por la derecha del flanco De salida de la U El cambio de frente para el Pipe Moncada Herbas Recupera Cataldo para IDF Combinación con Vázquez Mata en la salida para la U Combinación con Moncada No, la tomó el número 8 Era buena la intención de la U La contra de IDF a través de Cataldo Se viene el Cata Y remate elevado Pancho Herba nuevamente con media vuelta Combinando con Aliste Y esta a su vez con Moncada Remate despido del Pipe 7 minutos al segundo tiempo Mati Cabrera en la contra El Mati El despeje Lucho del Mar Lo toma el sobrino Se viene Marco Liste Se viene Marco Y mano salva nuevamente en el despeje Insiste Marco Combinando con Moncada Mano salva que extrema recursos Entretenido este segundo tiempo Jut Cataldo El despeje largo A quemar ropa Pancho Herbas Vázquez Combinando con Cabrera Intentaba Jut Ubicarse en el primer palo Caen Herbas Y Cataldo Les asesoran falta a los azules Quinta falta Le sancionan la U Y es tiro libre De acuerdo a la reglamentación del torneo máster Y esa oportunidad Para Ricardo Cataldo Desde el punto Los 7 metros 40 Se viene Cataldo Lo echó del Mar Lo esperó Salía de la U A través de Mata Ya viene Rodrigo Buscando a Liste La contada de la U De la contada de IDF A través de Jut A través de Jut Pero la marca de Liste La impide Y hay azul para Liste Y es tiro libre para la U Para IDF Y se viene Cataldo nuevamente En Ricardo Cataldo Para intentar la conversión Desde el punto De los 7 metros 40 Y es tiro libre para la pelota Y es tiro libre para la pelota Y es tiro libre para la pelota Cataldo Se le escapó la pelota Lucho del Mar Completó la escena Y Luchito del Mar Son grandes luchos Salía de Mata Combinando con Herbas Atenta mano salva El despeje En dos tiempos La contada de la IF Con Cataldo y Jut Cataldo Y Ricardo Cataldo Combinando con Jut Con el Diego Es el noveno Sarmiento volvió a la pista El Quique Combinando con Cataldo Y el rebote Y son 10 Completó la escena El cuadro de la Florida Moncada Recupera Vázquez Para el IDF Muñoz Ubilla Vázquez Sarmiento Vázquez Sarmiento Tocando el equipo Del IDF Rotando la pelotita Tejiendo la trenza El lucho del mar El lucho del mar Pide un instante Para que se recupere Pregunte el nombre Abre la pelotita Si No hay una Abre la pelotita No hay una No hay una Abre la pelota Gracias. Ya se recuperó Luchito Belmar. Re-inicio. IDF y se la C a la U. Herbas. Yoyi García, la rienda corta de Cataldo. Herbas. García. Moncada. La marca de Huilla. Moncada por la derecha. Huilla en la salida para IDF, combinando con Sarmiento. Esta su vez con Vázquez. Y Cataldo de primera y Lucho Belmar. Impenetrable, Lucho. Yoyi García. Lo apuraba Vázquez. Mata. La recuperación de IDF a través del Quique Sarmiento. 11 minutos del segundo tiempo. Interviene Herbas. La ayuda a Moncada. Se entusiasma la U. Le da vuelta el Pipe. A por a Sarmiento. Se viene el Quique. Combinando con Cataldo. Sarmiento. La entrada de Vázquez. Lucho Belmar con el pie en el rechace. Salida el Yoyi. Con Aliste que vuelve a la pista. Atento, Manosalva en el primer palo. Salida Sarmiento. Plazo largo. Combinando con Cataldo. Y este a su vez con Vázquez. La marca de Herbas. Completa la escena Belmar. 12 minutos del segundo tiempo. Vuelve el Mati Cabrera. Reemplaza Sarmiento. Vázquez hace el amague. Lucho Belmar pegado en el primer palo. Y ahí tiempo solicitado por la U. Tiempo fuera. Tiempo muerto. Lucho Belmar. 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 Gracias. 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 Se van a reiniciar las acciones. Rael. Ocalán trae el Mati Cabrera. Aliste la salida para la U. Recupera el Mati Cabrera para IDF. El trazo largo para Óscar Muñoz. Muñoz de zona 7. Buscando a Rael Osvaldo. Rael. Tomándose el tiempo. Uvilla. Combinaciones con el Mati Cabrera. Abre para Óscar Muñoz. La entrada de Uvilla. Rechace de Pancho Herbas. Lo toma Joji García. Combinando con Marco Aliste. Habrá salida para... Habrá salida para... Unesí de Chile. Sin embargo, IDF recupera rápido la pelotita. Tres de Rael. Y de primera el Mati Cabrera. Y es el undécimo y el tercero del Mati. García. Moncada. Herbas. Marcas sonal las de... Las del IDF, ¿eh? Están tomando sonalmente las barcas. Y con presión alta. Le pegó con la pluma el Pipe. Aparece el Mati. Recupera el Joji García. Abilita a Marco Aliste. Combinando con el Pancho Herbas. Herbas siendo de las suyas. En la última zona del IDF. Recupera los de la Florida. A través de Óscar Muñoz. El número cuatro. Con Osvaldo Raed. Ya se viene... Ya se viene... Ya se viene... Ya no con... Academia. Intentaba Marco y Pablo Manosalva. Tremando sus recursos. La contra del IDF a través de Raed. Herbas. Aliste. Se la pinchó Villa. Completa la escena. Óscar Muñoz. Con Osvaldo Raed por la izquierda. El ataque del IDF. Se enreda el partido a rato. Recupera para la U. Marco Aliste. Que protagoniza una nueva salida de los azules. Aliste. ¡Qué bonito! ¡Esto! ¡Era! ¡Qué bonito era! Era un golazo. El centro aéreo de Marco Aliste. Y era la firma de... Pancho Herbas. Por poquito no entró. Por poquito. Le sancionan falta. Al IDF. La tercera. Por poquito. Cabrera. Apuraba Herbas. Restan cinco con cuarenta y cinco. Ya se viene el clásico de la fecha. Uno de los clásicos. Academia con Llano. Salía el Pancho Herbas. Siempre incisivo. El número cuatro. Panchito. ¡Panchito! Ganaron tiro libre a favor de... Unicida de Chile porque IDF completó la cuota de las cinco faltas. En la Liga Máster cada cinco faltas inmediatamente se sanciona el tiro libre. No se esperan las tías iniciales. Cinco faltas iniciales y vamos inmediatamente con... El intento de conversión desde el punto de los siete metros cuarenta. ¡Lleguen al liste! ¡Ale! ¡Siete! ¡Mano salva! ¡Mano salva, salva! viene la contra de IEF atrás de Raed Cataldo Erahut el número 7 habrá salida para la Universidad de Chile el Joji García recogerá Vázquez para IEF se vienen los florianos y remate Raed nuevamente de primera elevadito, colocadito al ángulo izquierdo al ángulo derecho superior del lucho Belmar y esto es la docena y el tercero de Osvaldo Raed el Mauro Villanueva con la pelotita y ahí aparece nuevamente Raed falta la séptima de la U restan 3 con 45 se reinicia todo desde campo de IDF son 10 segundos para la salida tanto en devolución como en pase el rebote la humanidad de lucho del mar lo toma el Joji García pero presiona los muchachos de IDF se viene Hood con Raed atento lucho Belmar la salida la U con el sobrino con Marco Aniste Belmar se viene Marquito merodeando en el área de IDF está Marco pero Pablo Manosalva conjura todo ¿qué pasó? sancionó penal el profe Reyes inflexible el profe oportunidad de la U para adornar el marcador y es Marco Aniste aplauso el sobrino segundo personal y el segundo para la U Marco Aniste Belmar dos minutos y nos vamos nos vamos al descanso para lo que será después el partido entre Academia y Llano el clásico se entusiasma la U pero IDF no quiere más sorpresas Raed Muñoz Vázquez Raed en zona siete la disputa entre Vázquez y Aliste ¿qué pasó? ¿qué pasó? azul para Vázquez y tiro libre y ahora Marco Aliste en el punto de los siete metros cuarenta Aliste Aliste Mano salva con el guante Aliste intenta un lujito y Mano salva en el espeje final Moncada se anticipa Jut salida de F a través de Jut combinando con Raed cincuenta cincuenta segundos el Yoyi intentaba el Pipe Moncada recupera Raed y Jut para el décimo tercer tanto de los floridanos restan diez segundos esto se termina remate de postre del Pipe Moncada y finaliza la primera el primer partido triunfo de IDF sobre la U hacemos una pausa y volvemos con Academia Llano